Este hombre le dije para que se lo sepa, este hombre fue el 17 de octubre, el 18 de octubre, el 18 de octubre. Y si quieres saber más de algo... Así que, si quieres ver más de algo, entonces, haremos el 15 de octubre. No se ha tenido un proceso de acción, aquí no se ha ido, no se ha ido. No se ha sido un proceso de acción de este tipo de las ventas, o que se ha ido, aunque el 18 de octubre puede dejar que se esté alineado. Y ya está en la vena después, el 20 de octubre es el 20 de octubre. También se ha ido, desde la vena y se hace en el 20 de octubre, si se ha ido. Como se ha ido, se ha ido, no se ha ido, es lo que se ha ido. Gracias por ver el video.